La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En ese lugar se manifestará el poder de Dios Si lo alabas tú, si lo alabo yo En ese lugar se manifestará el poder de Dios ¡Arriba! Está bajando el fuego Está bajando el fuego La Iglesia le alaba, la Iglesia le adora Está bajando el fuego Está bajando el fuego El fuego de Dios La Iglesia le alaba, la Iglesia le adora Está bajando el fuego ¡Eso! 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 Levanta las manos que ya comenzó la fiesta de adoración Y hemos llegado a fila del día, a provocar una bendición No te quedes sentado como un espectador, sea un provocador Y abre tu boca y alaba a Dios, abre tu boca y alaba a Dios Si lo alabas tú, si lo alabo Dios, en ese lugar se manifestará el poder de Dios Si lo alabas tú, si lo alabo Dios, en ese lugar se manifestará el poder de Dios ¡Ey, ey, ey! ¡Esta tu mano arriba! ¡Esta tu grita! ¡Alejó y la fuerza! ¡Está bajando el fuego! ¡La iglesia de alaba! ¡La iglesia de alaba! ¡Está bajando el fuego! ¡Esta está bajando el fuego! ¡Ya! ¡Esta tu grita! ¡La iglesia de alaba! ¡Esta tu grita! El fuego está bajando el fuego. El fuego está bajando el fuego. El fuego está bajando el fuego. La iglesia le alaba el desanador. El fuego está bajando, bajando el fuego. Fuego del cielo Desabajando, desabajando Fuego de Dios Fuego en sepira Fuego en la crema Fuego en la levanta Aleluya Desabajando, desabajando Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Aleluya Desabajando Desabajando El fuego